Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una curiosidad sobre Animal Crossing Pocket Camp Llego un poquito ya tarde, ¿no? Pero bueno, directamente ya sabéis que tenemos un, por así decirlo, muebles y ropa nueva gracias al nuevo evento, ya sabéis, de año nuevo Como he dicho en Animal Crossing Pocket Camp Así que como ya sabéis, desde el 26 de diciembre hasta el 11 de enero, pues tenemos el evento de año nuevo Lo que significa que cuando accedamos al juego recibiremos automáticamente un sombrero rojo de año nuevo Como ya habéis visto en más de unas de las imágenes que tengo yo por ahí, incluso ya lo tendréis, ¿no? A continuación les voy a repasar todas las recompensas que podemos obtener con estos nuevos, por así decirlo, amuletos de la cuenta atrás Pues ya sabéis que al igual que el evento de Navidad, necesitamos conseguir bastones de caramelo En esta ocasión, pues tenemos que coleccionar otro amuleto que podría llamarse, por así decirlo, amuleto de cuenta atrás Podemos conseguirlo, ya sabéis, con las tareas diarias que nos va dando las tareas diarias o con las de canela O incluso, como ya sabéis, realizando los recados de los vecinos Por supuesto, podemos hacer muebles de año nuevo que están súper chulos Tenemos la pantalla de Kodomaksu, la máquina de lujo Mochi Me parece que queda también el Fancy Osechi Los exponen de las imágenes, ¿vale? También los vídeos de año nuevo Un Kodomaksu florido Tenemos una canasta de mandarinas También me parece que teníamos un perrito también de esto de lo del horóscopo chino Que está muy chulo Solo 10 amuletos De otras maneras, luego nos devuelven a dar en otro reto, ¿vale? Porque son retos de que tenemos que ir haciendo también estos muebles Y nos devuelven luego siempre, pues normalmente, la mitad o casi lo que hemos gastado de amuletos Y por supuesto, también tenemos ropa de año nuevo Tenemos el sombrero rojo de año nuevo Que esto lo le dan automáticamente al entrar el primer día Así que ya lo tendréis en vuestro inventario Tenemos el haori azul, el kimono Y por supuesto, las sandalias de kimono también Para poder hacerlas con estos amuletos, por así decirlo, de cuenta atrás Como he dicho, que un poquito más tarde, ¿no? Pero desde el 26 de diciembre hasta el 11 de enero Tendremos, pues, para cajear estos amuletos Y conseguir estos muebles, por así decirlo, exclusivos de año nuevo, ¿no? Hay algunos que a lo mejor no les gusta, o lo otro Pero bueno, qué mejor manera, ¿no? Que tenerlos todos Ahí luego hay algunos que tardan bastante tiempo en hacerse Necesitamos muchos amuletos Pero bueno, eso ya os dejo que investiguéis un poquito Así que no me quiero alargar nada más Eso sí, os dejo en la cajita de descripción Mis dos códigos de amigos de dos cuentas Que tengo en Animal Crossing Pocket Camp Más bien porque tengo dos, ¿vale? Una la tengo en el teléfono Y otra la tengo en la tablet Así que bueno, os dejo las dos Por si queréis arreglarme como amiga Pues la tenéis en la cajita de descripción Los dos códigos de amigos Que también tenéis el tutorial, por así decirlo De cómo conseguir vuestra clave de amigo Y cómo añadir nuevos amigos también a Animal Crossing Pocket Camp Y esperemos que seamos muchos, muchos amigos En Animal Crossing Pocket Camp Así que nada más Espero que os haya gustado Que gastéis esos amuletos Porque si no, luego los vais a perder Que aprovechéis a hacer muebles exclusivos Y de seguir divirtiéndoos Que es lo más importante Y nos vemos en el juego ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!